Miren nada más, para no creerse, a través de redes sociales, alumnos de la Escuela Secundaria Margarita Maza de Juárez exhibieron una riña entre alumnos afuera del plantel, justo sobre el boulevard Venustiano Carranza. Acudimos con la directora para que nos diera una explicación de qué está ocurriendo en esta secundaria. Y ella dice que no pasa nada, que son situaciones aisladas y que no ponen en riesgo la vida o la integridad de los alumnos y las alumnas. La situación es que, pues, esto ya es el pan de todos los días en escuelas de aquí de Saltillo y de todo el estado. Al menos dos estudiantes de la secundaria Margarita Maza de Juárez en Saltillo participaron en una riña a golpes justo al exterior del plantel, la cual fue captada en video y difundida por los mismos alumnos el pasado fin de semana. En el video, con una duración de aproximadamente 20 segundos, se observa a los dos jóvenes liarse a golpes, mientras alrededor un tumulto de estudiantes los alentaba con gritos de júbilo en cada golpe acertado. Al ver que los jóvenes espectadores no procedían a separarlos, dos madres de familia intervinieron para detener la trifulca, sin importar el riesgo de sufrir algún golpe por parte de los protagonistas, poniendo fin al espectáculo que decenas de adolescentes solo observaron. Al respecto, Alfredo Galván Castañeda, director del plantel, detalló que se trata de un caso aislado que surgió luego de que ambos jóvenes no toleraron el roce de sus hombros a la hora de la salida. Lamentablemente se acumuló la gente en la entrada y hubo un roce de cuerpos, de hombros, con hombros, y de ahí se desató el conflicto. Sabemos que los muchachos vienen de dos años de encierro, vienen dos años a consecuencia de la pandemia a estar en casa, llegan a la escuela ahorita ya 100% presencial y pues ahí traen mucha energía. Fue una situación aislada, no hemos tenido otro tipo de situación así, pero no negamos que más adelante pudiera darse porque pues no dejan de ser adolescentes, así como en La Margarita como en cualquier otra institución. Agregó que como parte de las medidas implementadas, darán pláticas de concientización a los 822 alumnos para manejar la tolerancia, además de que se cuenta con el apoyo de un psicólogo clínico que brinda sus servicios a jóvenes reincidentes en determinadas conductas. De acuerdo con padres de familia, no es la primera vez que ocurren este tipo de eventos al exterior de la secundaria, por lo que exigieron a los directivos del plantel tomar cartas en el asunto y reforzar la vigilancia a la entrada y salida de los estudiantes. Ante esto, la Secretaría de Educación Pública establece que en este tipo de casos de agresión, el protocolo a seguir en primera instancia es acercar a los jóvenes involucrados, identificar el problema, acercar a los padres de familia, concientizarlos y evitar la reincidencia. Con imágenes de Antonio Marínez y edición de Ricardo Valdés, informo para Telezócalo, Saúl Garza.